En ese momento cae el Eubucó a manos del coronel Eduardo Racedo, que en sus ratos libres además era coleccionista de cráneos, que los vendía al mejor postor en general para Alemania. Se sabe que en un momento en que Racedo pasaba con las tropas sobre territorio ranquel, en la zona de Eubucó, desenterraron el cadáver de Mariano Rosas. Es una de las grandes fojas de servicio del coronel Racedo, uno de sus grandes méritos. El coronel Racedo mandó un día, por distraerse sin duda, a sacar de Eubucó la correspondencia de Epumer y el esqueleto de Mariano Rosas. La tumba de Mariano estaba en el monte, las osamentas de cinco caballos y una lanza clavada verticalmente en el suelo indicaban el lugar del sepulcro. Una cautiva, mujer de Epumer, sirvió de baqueano para encontrarlo. Se cavó como un metro al pie de la lanza y se dio con el cadáver del cacique.